Los soneros del barrio y más maduros Ahí nada más quiero el ritmo, para que no se la gente Ahí nada más quiero el ritmo, soy yo soy muy contundente Para que goce los locos, los pollos y la muchacha Mezclado con sabrosura, cuapacha y chacharacha Quiero seguir retumbando a quien son en la tumbadora Quiero decirle las maracas y las trompetas ahora Ahí nada más quiero el ritmo, para que goce la gente Ahí nada más quiero el ritmo, pero soy muy contundente Ahí nada más quiero el ritmo, prepárense que vengo de frente Ahí nada más quiero el ritmo, la muchacha, la salsa, con gallo, la bocón Mi fe, mi fe, mi fe. Para que olviden tus penas, como quieros presente Ahí nada más, ahí nada más, ahí nada más Ahí nada más, ahí nada más Ahora queitarla baila, no sabroso bien, ah, y a ver Ahí el ritmo y los sabrositos, con cielos yo presente Yo me deslizo y al palo quiero disfrutar Yo soy así que yo se lo quiero gritar a usted Pero que hay nada más, pero que hay nada más Si a lo que traigo yo sé que a todo el mundo lo voy a bailar Un saldito al derecho a lo que no lo da por igual Quiero sentir caldente a mí me va a gustar Pero que hay nada más, pero que hay nada más Mi palo ríe que se va a decir el ponte que me escogía Pero que a mí me interesa y te quiero amanecer Y cuando tú me escuches yo sé que viene a saltar Pero que hay nada más que tú ya llevo esto sí que es especial Yo voy a todo el gusto y el caliente se pueden a gozar Pero mi salsa, tu salsa, nuestra salsa un día Todo el mundo aquí presenta el pibiquín, yo voy a disfrutar Para lo encantario aprovecha el ambiente que es muy especial Y el movimiento la cintura que quieres para gozar Y el movimiento la cintura que quieres para gozar Y el movimiento la cintura que quieres para gozar Y el movimiento la atraía al 먹어� Tiene que aprovechar Lo mismo yo sé que el derecho a quien no puede bailar A la una la doy a la trece soy cigüero A toda la jota aquí presente Lo quisiera saludar Efectivamente lo del barrio Mi gente que escucha A lo mejor de vida y yo sí que me pongo a soñar Ay na mai, ay na mai Ay na mai, ay na mai Ay na mai, ay na mai Pero me tienes tu por dentro que a mi me coño salta Ay na mai, ay na mai A la de tu yos, a mi ritmo, me recuerdo que vaya bailar Ay na mai, ay na mai Pero lo que ves para que puedas tú a saber ¡Elemba! Ay na mai, ay na mai 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 Que vengan rumperos Pero que vengan todos los que dicen son soleros No vengan rumperos Yo les pido que traigo, yo se los dedico al pueblo No vengan rumperos Y el negador, el que dice que es el primero No vengan rumperos Pero que vengan, vengan Pero que vengan, vengan No vengan rumperos Y todo el mundo con cadencia aquí puede soñar No vengan rumperos Por eso hay que estar delcioso y así me pongo yo en tirar No vengan rumperos Pero que vengan, vengan ya Todos los alceitos No vengan rumperos Ay, todos los latidos en el verano están conmigo No vengan rumperos Alex Pico te doy la gracia por aquí muestra No vengan rumperos Yo se que es sabrosito por tu don y te voy a gozar No vengan rumperos Venga, vengan, vengan Pero que vengan, vengan No vengan rumperos No vengan rumperos Me dicen así que no gocen y dicen que llevo un brito No vengan rumperos Oye, y para luego a tarde vamos a gozar No vengan rumperos Yo sé que este ritmo sabroso te le va a encantar No vengan rumperos Pero que ahora si la quieres disfrutar No vengan rumperos Te puede la boya y la ponemos al sol No vengan rumperos No vengan rumperos Lo no vengan rumperos No vengan rumperos Yo sé que no me sabroso te espera Nada STOP ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!